Venga, pues comienzo. Voy a hablar sobre lo que serían tecnologías de comunicación robustas para la automoción, para los automóviles, utilizando básicamente una tecnología fotónica, que es la transmisión sobre fibra óptica de plástico. Entonces, en primer lugar, bueno, pues lógicamente hay que hablar del, describir brevemente, para aquellos que no conozcáis, que es la tecnología de la fibra de plástico óptica. Y bueno, pues brevemente, pues ahí tenéis lo que serían las tecnologías de transmisión en fibra óptica tradicionales, o bien de salto de índice o índice gradual. En el primer caso, pues fibras monomodo y en el segundo, pues típicamente multimodo. Las fibras clásicas de cristal, de diócese, que tienen, como sabéis, un gran ancho de banda, muy baja atenuación, utilizan luz infrarroja, y por lo tanto, bueno, pues son esa referencia para transmitir datos a grandísimos datos, a larguísimas distancias, ¿no? Por el contrario, pues son unas fibras que son complicadas de manejar, caras, requieren conexiones, pues, de alta precisión, bien acabadas, pulidas, son frágiles. En definitiva, pues es una tecnología que no se puede decir que sea, pues una tecnología del consumidor, ¿no? En ese contexto, pues aparece la fibra óptica plástica, que tenéis ahí a mano derecha, pues podéis ver un poco a escala respecto de las otras. Es una tecnología que tiene un core, un núcleo enorme, de en torno a un milímetro, de sus, pues, micras, como podéis ver en las otras fibras plásticas, que además está hecha de un material que es plástico. Entonces, esto, pues, le permite, pues, una serie de ventajas en cuanto a que tiene la posibilidad de utilizar luz roja para transmitir, no tienes que terminar la fibra en unos conectores, pues, que tengan que, que quieran pulidos, tiene unas pérdidas cuando se dobla, pues, muy bajo, y, bueno, pues, es una fibra, pues, mucho más amigable y barata de instalar, ¿no? Por contra, el problema que tiene, pues, es que tiene un ancho de banda limitado y una gran atenuación, ¿no? Cuando uno piensa en el mundo de automoción, ¿qué tecnologías se utilizan a día de hoy? Pues, para transmitir datos dentro del vehículo, pues, tenemos dos familias, las dos bajadas en cobre. Por un lado tenemos el par de cobre, los pares de cobre interesados, STP, y por otro lado tenemos, pues, los cables coaxiales, ¿no? Hay otras alternativas, pues, para vehículos donde, o zonas del vehículo donde hay mucha emisión electromagnética, mucha interferencia, vehículos híbridos y electrónicos, y entonces ahí, pues, utilizar, pues, lo que serían los cables de cobre, pero apantallados, el STP que hablo ahí, ¿no? Si no, bueno, pues, para bajas velocidades, pocas demandas en cuanto a velocidad de datos y poco ruido electromagnético, pues, normalmente se utilizan cables frenzados sin apantallar a día de hoy, ¿no? Pero, bueno, esta es una situación donde cambia, como veréis luego, cada vez requiero más ancho de banda, más datos, y estas tecnologías de cobre, pues, empiezan a tener problemas, ¿no? Y ahí es donde la fibra óptica de plástico, pues, tiene una serie de ventajas, que trato de resumir en esta tabla, ¿no? En este caso, bueno, pues, veis que se compara la fibra óptica de plástico como medio de transmisión en el vehículo, con lo que sería un par de cobre trenzado y un coaxial. Ahí podéis ver que la fibra plástica, respecto del par trenzado, pues, tiene mucha más capacidad de velocidad de datos, similar en el caso de coaxial, en cuanto a coste, es bastante más barato la fibra óptica plástica que no el par trenzado apantallado, y similar al coaxial, evidentemente, radiación electromagnética, como tal fibra óptica, pues, está muy por encima de los medios de cobre, en cuanto a peso también, en cuanto a robustez a ruido y vibraciones, y en cuanto a conecto habitación también, y en cuanto a instalación, pues, es ligeramente mejor también la fibra óptica de plástico que los medios de cobre que hay comento, ¿no? Entonces, bueno, pues, realmente veis que es un medio que tiene, pues, una serie de ventajas versus los medios que actualmente se utilizan en el vehículo, y más aún, pues, a medida que los requerimientos del vehículo, pues, van casi mayores, ¿no? Y qué es lo que trato de mostrar aquí, ¿no? A día de hoy, pues, un vehículo típico, pues, consta, pues, de toda una serie de electrónicas interconectadas entre sí, por ejemplo, en azul, pues, tenéis toda una serie de interconexión de elementos que están relacionados, pues, con cámaras para ayudar a la conducción, con diagnosis del vehículo, con la conectividad que le permiten al cliente o al conductor o a los pasajeros conectarse a la red del vehículo, por otro lado, ahí en naranja, pues, tenéis lo que sería la red que a día de hoy ya se está utilizando fibra óptica plástica para interconectar con distintos aparatos como los DVD players, con los sintonizadores, amplificadores, etcétera, e incluso tenemos coaxial en verde, como podéis ver, pues, por la parte de radiofrecuencia de conexión e interconexión de las distintas antenas, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto a día de hoy, pues, obviamente no es muy óptimo, como podéis ver, pues, la mezcla de las distintas antenas tecnologías de comunicaciones, pues, no es lo óptimo, y además, pues, todo ello, pues, tiene una limitación de velocidad que a día de hoy, por ejemplo, en el caso del MOS, que es el que está ahí en la marja y que, como os digo, utiliza ya fibra plástica, pues, tiene una limitación de 150 megabits por segundo hasta una longitud máxima de unos caro 12 metros. Y esto, claramente, para vehículos dentro de tres o cuatro años, pues, esto, los fabricantes de vehículos, pues, ya saben que se les ha quedado corto. Entonces, la propuesta de la fibra plástica, pues, básicamente es en este contexto del futuro vehículo, el que va a salir al mercado dentro de tres o cuatro años, puesto que lo que ofrece es la posibilidad de interconectar todos los equipos a unas velocidades de gigabit por segundo, full duplex, incluso hasta 50 metros, lo cual, lo que significa no es que en el vehículo vayamos a tener enlaces de 50 metros, sino que se permite meter un montón de conectores intermedios en cada uno de los enlaces punto a punto, que eso, pues, da mucha accesibilidad a los fabricantes de vehículos. Y, por otro lado, es una tecnología Ethernet, ¿no? Y eso, bueno, pues, ¿qué ventajas tiene que ser una tecnología Ethernet? Pues, pues, las ventajas de poder utilizar, pues, todos los chipsets que ya a día de hoy existen, pues, para comunicaciones Ethernet, para hacer switches, routers, te permite utilizarlo para el automóvil, con las consiguientes, pues, ventajas de compatibilidad, estandarización y reducción de coste, ¿no? De forma que, bueno, pues, en un futuro, pues, tengas un vehículo donde haya un solo bus de datos, este bus de datos que sea compartido por todos los buses del vehículo, tanto sea de información de entretenimiento como de apoyo a la conducción, y no tengas la necesidad de tener buses distintos con tecnologías distintas con los consiguientes problemas que tenemos, ¿no? Ya estamos trabajando con varios fabricantes, CADECOC está presentando esta tecnología con varios fabricantes, y, bueno, pues, estamos en el punto de prueba de la tecnología y de aceptación por parte de las distintas marcas, ¿no? Es una tecnología que ya es madura en el sentido de que ya existe para otros mercados, como es el de automoción, como podría ser el mercado, por ejemplo, de consumer o el mercado industrial. Es una tecnología, además, donde hay un partenariado de, por un lado, los que hacen o hacemos la electrónica, junto con los que hacen los dispositivos fotónicos, que serían marcas como, por ejemplo, ABA o Hamamatsu, que serían, bueno, pues, los que se encargarían de integrar lo que sería la parte de la fotónica asociada a esta solución. Y, por otro lado, bueno, pues, son tecnologías que, como os digo, ya han sido testeadas en distintos laboratorios, y se ve, bueno, pues, que es una tecnología madura y disponible para poder incorporar a los vehículos cuando sea necesario. Una pequeña comparativa con el resto de las tecnologías posibles para dentro de la automóvil la tenéis aquí. En este diagrama neovizontal tendríamos el coste relativo por nodo de las distintas soluciones de comunicaciones, y en vertical, pues, tendríamos la velocidad a la que esas tecnologías permitirían la transmisión. Entonces, podéis ver ahí la estrella de lo que sería la tecnología POG con la tecnología de cada POG y un FIGARIT, pues, comparada con las otras alternativas. Entonces, bueno, pues, ahí se ve que estamos, es una tecnología muy bien posicionada en cuanto a que es la tecnología de FIGARIT. No es la más barata si la comparamos, pues, con CAN o con LIN, pero, obviamente, es otra liga completamente distinta de transmisión de datos. El estado actual de la tecnología, bueno, pues, ya os lo he comentado, en otros mercados ya está introducida. En el caso de automoción, pues, las cosas requieren unos plazos más largos, bueno, pues, porque hay que homologar la tecnología para el vehículo del automóvil y, bueno, pues, ahí lo tenéis, ¿no? En cuanto a las experiencias positivas, ya se han desarrollado con distintos fabricantes, con especificaciones y con esto. Se han hecho ya validaciones dentro de los distintos partners de la industria de automoción y las primeras chips y componentes específicos para automoción, para el mercado, pues, estarán a final del 2016, completando ya, bueno, pues, lo que serían los requerimientos para poder entrar en producción, ¿no? Todo lo que serían las distintas preguntas que, normalmente, pues, en automoción te hacen cuando vas a introducir una nueva tecnología, pues, podéis ver que también, pues, han sido contestadas. O sea, es una tecnología de bajo coste, es una tecnología que está estandarizada o, en este caso, se está estandarizando dentro del IEQO. Actualmente se está estandarizando la tecnología como una de tecnología más Ethernet, con los requerimientos del automóvil. Tiene una performance, unas prestaciones en cuanto a compatibilidad electro magnética y inmunidad y emisiones adecuada. Ancho de banda suficiente, giga de por segundo para lo que requeriría en los próximos años. Latencias, esto es un punto muy importante de la tecnología, suficientemente bajas como para poder garantizar que pueda ser utilizada esta tecnología en aplicaciones de seguridad. capacidad de tener, de ser una tecnología de comunicaciones que se pueda, digamos, encender y apagar cuando el vehículo, pues, está en reposo. Y, lógicamente, pues, todos los requerimientos de calidad de hardware, de componentes, pues, que requiere el mundo de automóvil. Todo esto, como os digo, son pasos que se han ido dando y que, bueno, pues, posicionan a esta tecnología como una tecnología del automóvil. Y, bueno, pues, con eso termino mi exposición. Agradeceros y agradecerles vuestra atención. Y, si hay cualquier pregunta, estoy encantado de contestarla. Gracias. 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 Gracias por ver el video